En representación del bloque de la UCR, tiene la palabra el diputado por la provincia de Córdoba, Mario Raúl Negri. Señor Presidente, Honorable Cámara, tengo clara convicción de qué tipo de sesión es la que estamos y cuál es el motivo por qué ha sido convocada. A lo mejor no hubiésemos querido que esto ocurra, pero ha sido recurrente en la Argentina de los últimos años. Lo que habla marcadamente que esto no es una convocatoria que obedece a decisiones sólo de cambio de lugar, sino una circunstancia que vive el país que obliga a quienes gobiernan a tener determinadas estrategias posiciones, rumbos y responsabilidades. Lo primero que quiero decir es que nosotros respetamos por tradición obviamente el juego de primera minoría y si es gobierno, ambas cosas. Se puede ser primera minoría y no gobierno y la discusión puede ser de otra manera, el primer criterio lo hemos respetado siempre. Estamos a cuatro meses de concluir y ratificar o no las autoridades parlamentarias que fueron designadas en acuerdo en esta Honorable Cámara de la cual resultó Presidente, el ex Presidente Massa que acaba de renunciar y se hizo en simultáneo con los Vicepresidentes de cada una de las mayorías que se expresaban. Obviamente que estamos ante una anomalía en el sentido de que faltando cuatro meses se interrumpe eso que se votó de esa manera colectivamente por una decisión política que tiene derecho a ejercerla quien es la primera minoría y por la cual se ausenta y se va y deja el cargo el que fue electo Presidente. Sin abrir un juicio de valor sobre las conductas de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener, pero nuestra abstención tiene que ver con que faltan también cuatro meses para que concluya el mandato. Cuatro meses a donde se interrumpe una conformación en conjunta de la conducción del Pleno y que en diciembre verá si se renueva o si tiene cambios, pero que se le incorpora un desafío superior al que hemos vivido hasta ahora. Es una Cámara con bastante paridad que implica negociación y tolerancia desde nuestras convicciones, defendiendo nuestros proyectos. Entonces debo decir con la mayor sinceridad, hay que ponerse a prueba para poner a prueba la capacidad que tiene derecho cualquiera a ejercer y que nadie puede vetar para manejar la complejidad de una Cámara que refleja la complejidad del país. Es una abstracción separar, esto como si fuese un club de barrio de la Argentina que está sumida en una profunda crisis. Esa es nuestra razón, señor Presidente. La segunda y coincidiendo en algo con el diputado preopinante. Estamos en una situación de extrema gravedad en la Argentina y no lo venimos a decir contentos. De extrema gravedad con un combo peligroso que se conforma por debilidad institucional, pérdida de confianza de la figura presidencial, aumento de la pobreza, inseguridad, fundamentalmente incertidumbre en las variables de la economía que profundiza la desconfianza cotidiana entre cada uno de los argentinos. y que tengo mi enorme preocupación y creo que expreso a muchos de quienes me acompañan, que se puede caer en la enorme tentación de creer que pueda haber salvatajes individuales o providencias de personas que llegan. Y se lo digo a quien va a ocupar un cargo en el Ejecutivo. Está llena de providencia en la historia argentina y se han multiplicado por dos los fracasos en la Argentina después de esa providencia. no se puede errar sobre el diagnóstico que vive el país no se trata de trabajar con grajeas se trata de tomar el toro por la sasta tenemos el reloj en tiempo de descuento a veces no nos damos cuenta y gritamos acá adentro pero lo digo sin faltar el respeto porque a todos les ha pasado nosotros, lo dije en un de los últimos discursos nosotros no venimos a empujar a nadie y no vamos a empujar a nadie pero sí tenemos derecho a pedirles que para reordenar y buscar certidumbre no se empujen entre ustedes el gobierno necesita encontrar un rumbo encontrar un camino recuperar relevancia frente al mundo no es posible que cada 24 horas un ministro suba un avión viaja al exterior, hable con los organismos internacionales y mientras va al baño está renunciado más allá de la picaresca que eso implique es un enorme deterioro de confianza que es un capital enorme que no se puede perder sin un piso de confianza y credibilidad no hay gobierno que pueda construir un proyecto que lleve hacia adelante demasiada incertidumbre dolores desconfianza, desigualdad que aumenta desequilibrios macroeconómicos ya no tenemos hoyas que raspar se han raspado las últimas ya no hay más cepo que inventar salvo sobre las personas o sobre el gobierno así que venimos a esta sesión no hacer un juego de que si apoyo o no apoyo a una persona si está mal o está bien es un derecho legítimo que nos tomamos porque nunca fuimos en contra de ese orden que respetamos pero es un paréntesis que nos tomamos porque los que tienen la responsabilidad de volver la certidumbre de encontrar confianza de buscar un rumbo de encontrar un puerto sin distinción política que haga pensar que la Argentina no está loteada sino que es un país que quiere empinarse para recuperarse y salir del pensamiento único de ideologismo baratos de asambleas baratas sepan que nos van a tener sepan que nos van a tener sepan que nos van a tener en estos cuatro meses bajo la nueva presidencia que proponen trabajando queremos ir al parlamento abierto queremos hablar de lo que le pasa a la gente queremos actuar con racionalidad queremos poner al congreso del lado del orden de prioridad de los problemas no queremos hacer de cada sesión una disputa personal señor presidente deseándole a quien ha renunciado y va al ejecutivo que no crea las providencias porque va a terminar atrapado por la propia providencia y que sepan que el reloj está en tiempo de descuento acá estamos nosotros para pensar un país en serio nada más presidente gracias diputado Negri